Hola, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien. Acá nosotros muy contentos. Claro, imagino que contentos. Mira, ¿qué te puedo contar? Que este club se crea en el 81 y siempre la lucha fue tener los papeles de nuestras tierras. Y fuimos creciendo y fuimos construyendo gimnasios, fuimos construyendo canchas y los socios iban sumando. Y bueno, siempre la intención nuestra es tener todos los papeles en regla, tener nuestra tierra como correspondía. Entonces ahora la distancia, yo me siento que firmé ayer una escritura y tenía al lado a Maneco Sánchez, lo tenía a Oscar Canola, lo tenía a Elvito Pedanta, lo tenía un montón de gente que siempre luchó por lo mismo. Y bueno, me tocó a mí como podría haber sido otro, o sea, no me llevo ningún mérito. Simplemente es decir, qué lindo es poder dejar esto y bueno, y el que nos siga, nosotros nos vamos a hacer siempre, el que nos siga, vamos por más. Totalmente, totalmente. ¿Qué queremos nosotros? Que ese chico que lo tienta a la calle, este hace un deporte. Ese deporte lo va a acercar, va a acercar a su familia, la sumamos a la familia del club. Y le damos valores y comparten valores propios de disciplina, del rugby, del hockey. Bueno, esa es la lucha, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Y yo creo que hay un montón de gente que hace muchísimos años que lucha por esto y bueno, y hoy lo hemos hecho realidad. Y tenemos nuestras tierras y tenemos el título. Bueno, estamos muy felices, realmente muy felices. Totalmente, porque yo le hablé con el intendente, que le agradecí personalmente, pero también le dije a mí, el intendente, además de esto que no hemos firmado hoy, le vamos a pedir más cosas, porque somos un club grande, pero tenemos que ser más grandes, porque hay un montón de gente, no podemos tener lista de espera. Tenemos que tener más espacio físico, tenemos que tener otras alternativas para brindarle al socio. Y eso yo creo que todas las instituciones públicas, sobre todo, nos tienen que acompañar, porque nosotros hacemos el mejor esfuerzo. Vos, Martín, más que nadie sabe que todo es nuestro club, la organización es todo a donores, nadie cobra nada. Es todo ánimo de apostar al deporte como una salida, como una solución para los chicos que necesitan casualmente esto, totalmente. Yo creo que este no es un problema de camiseta, Martín, lo hemos hablado más de una vez. Este es un problema de apostar por el deporte, que es una herramienta básica y fundamental en cualquier sociedad. Los valores del deporte, de cualquier disciplina, no superan, no hacen crecer. Entonces, bueno, tenemos que seguir invirtiendo en deporte. Yo le dije al intendente, y le digo, bueno, te invito al club, vení, conocernos, te voy a mostrar cosas, queremos construir acá, queremos ir allá. Pero no simplemente por una cuestión de una camiseta particular, sino por el deporte como valor. Totalmente, si hay algo como fue con Cali Ríos en la anterior, después vino la mía, ahora viene la ética, vendrán otros. Yo creo que la filosofía es la misma, apostar al deporte, apostar a los chicos, en el deporte, no en la calle, alejado de cosas que los complican. Bueno, esa es un poco la idea. Yo creo que la filosofía está, y tenemos una, yo creo que la alternancia es fundamental. Vino Cali Ríos, viene Lloras, viene Bética, vendrán otros. Pero mientras sigamos el mismo camino, yo creo que está todo bien. A tus órdenes. Un abrazo grande y gracias por llamar.